Tú te llamas Raúl Antonio Oliva Muñoz ¿Puedes girarlo un poco? Ahí se me escucha, hola, hola, hola Hola, mi nombre es Raúl Oliva Soy el ganador de la experiencia Fotógrafo no fotógrafo de Soho Hola, soy Brenda Oviedo y bueno Me fui a México para vivir la experiencia de Blogger Discovery Channel Hola, soy Gabriela Arias y la experiencia Xbox Éramos testers de videojuegos Los testers son como en La mayoría de cosas comerciales Díganme si me pongo el evento Perdón, el ejemplo de los vinos Siempre hay un catador El que prueba los vinos y te dice Si está bien, que le podría faltar Etcétera, lo mismo es en los videojuegos Tenemos los testers que son los que los prueban Antes de que salgan y le dicen Al desarrollador, sabes que Me gustaría que modificaras un poco esto Esto de repente no le gusta a la gente Esto puede funcionar y ese tipo de cosas Jales Contrata fue un trabajo, tuvimos un jefe Tuvimos alguien que nos estuvo supervisando Estuvo detrás de nosotros Dándonos pautas, diciéndonos que hacer Qué no podíamos hacer, cómo mejorar lo que estábamos trabajando Cada uno tenía una función Que era escribir dos entradas o dos blogs Sobre un tema en específico Porque éramos cuatro ganadores Cada uno iba a escribir algo muy distinto a lo otro Aparte teníamos que presentar un álbum de fotos completo De todas las fotos que tendríamos Sin editar, sin cambiar, sin modificar, nada Y también dos videos que duraban 30 segundos Donde tú podías reflejar todo lo que habías vivido en ese momento El primer día paseábamos un poco por la ciudad El siguiente día, que era el primer día en realidad de la experiencia Nos presentaron a todas las personas que trabajan en la revista Nos hicieron un breve paseo por todas las instalaciones de publicaciones semana Al subsiguiente día lo que hicimos fue Ya estar en el estudio, armando el escenario Hicimos la sesión de fotos Y al tercer día de la actividad, por así decirlo Ya estábamos en la parte de la edición De la colorización de las fotografías que habíamos tomado Para el quinto día, ya simplemente Descansar, pasearnos, relajarnos un poco Y ya regresar para Perú Como lo dije en el video, que creo que está poseado Muchísimas gracias En verdad, creo que a los cuatro ganadores Nos dieron la oportunidad de darnos cuenta de muchas cosas Que quizás puedes encontrar a tu mejor amigo Y que está a miles de kilómetros de ti Y tú ni enterado estabas Estoy demasiado agradecido con ellos Porque esta ha sido una de esas experiencias Que te marcan toda la vida Muchísimas gracias Muchísimas gracias, de verdad No sé cómo decírselos Ha sido algo único Gracias por haber confiado en mí Por haberme elegido entre tanta gente que aplicó De verdad Me han hecho pasar unos cuatro días increíbles en Colombia Con toda la gente Todos los que fueron Todos los de Hats Todos los de Xbox Todo, todo ha sido lindísimo Muchas gracias, de verdad